Como ya vieron el título, la miniatura Hoy vamos a conocer al pilotito Al pilotito 210 Un niño youtuber que se ha hecho muy famoso Vámonos ¡A tu madre! ¡El que sigue! ¡Vámonos! ¿Quién sigue? ¡Eh! ¡50 segundos! ¡Vámonos! ¿A gusto o qué? ¡No van a quebrar nada! Haz cuenta, tuviste trampa Pero hizo más trampa La neta Desempate, otra vez ¿Desempate? Se vuelve otra vez el inicio Ahora pues ¡Es su marca! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Rompetruza! ¡Compas Rango! ¡Corre chamo! ¡Corre chamo! ¡Vale! ¡Estuvo muy mal desorganizada! Micaela, Micaela Tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se prepara Y hace como tiquita ¡Qué tiqui 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 tiquita! ¡Qué tiqui tiqui tiquita! ¡Qué tiqui tiqui tiquita! ¡Qué rayos mis amigos! ¿Cómo anda la people pues? ¿Cómo los trata la vida? Aquí andamos sufriendo calorcito Pero pues lo bueno que tenemos un carro con aire ¿Va? Nomás el Mustang no tiene aire Y le quiero comprar un aire Porque no lo quiero agarrar con este calorón Aquí llegamos como hasta 45 grados Aquí en Guamuches de donde somos Juliacán está por el pelo Lo mismo Pero pues bueno Como dice el señor por ahí ¿Y cuándo ha hecho frío en estas fechas? Aquí donde vivimos ¿A qué se queja uno? Bueno Vamos a dejar de lado la quejadera Ahora vamos a grabar un video Super, super, super perro Que yo desde hace mucho Quería grabarlo Porque ya había tenido Pláticas con este chavalón Con el que vamos a grabar Bueno Este chavalito Como ya vieron el título La miniatura Hoy vamos a conocer al pilotito Al pilotito 210 Un niño Youtuber Que se ha hecho muy famoso Y la primera vez que lo conocí yo Y yo creo que por eso se hizo viral Porque Grabó con Con los toys Y no nomás Grabó Sino que Montó una avioneta Que tiene su papá De piloto Y le quedó el pilotito Pilotito 210 Por la avioneta Nosotros ya hemos volado En avionetas Pero Nunca con él Nunca hemos convivido con él La verdad Una vez lo he saludado En un evento Y es super carismático Super buena gente Yo sé que los niños Se van a identificar con él Y van a jugar machín con él Pero Hay una cosa Nunca les voy a decir Con quién vamos a Culiacán Ahorita estamos en Guamuchi Vamos para Culiacán Al ranchito del pilotito Pero va a ser sorpresa Y nunca les voy a decir Quién es O dónde vamos Para cuando lo vean A ver Que fue la reacción De los soñadores A ver al pilotito Porque si lo conocen Y si les gusta su contenido Así que quédense En este video Porque va a estar bien perro ¿Cómo van a ver amigos? No voy a cansarte Ni de dejar grabar ¿Qué onda amigos? ¿Cómo estás? Aquí fue el perro No voy a entrar No vete que frente Con el paulente Aquí donde ¿Traga a nadie Para Culiacán o qué? Sí Y loco Vamos a grabar unos videos Bien perro Loco ¿No te sabes Que vamos a grabar va? No 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 Ni te imaginas ¿Vamos a ir con alguien? Ahí vamos a agarrar un culo ¿Qué es el que con quién es? ¿Con quién? Lo dijiste en un envío ¿Con quién? Ahí vengo No Ojalá Ojalá fuera con él ¿Cómo anda? Este loco Si Dios quiere un día Vamos a grabar con él Vale Pero ahorita vamos con otro Vale Calado Pero mira La tiramos La dilundamos Vamos a pasar bien Ahorita vamos a preguntar A todos con quién Sale Y los demás Agárrenlo ¿Y los demás Buki? No sé O casa Ok ¡Vámonos! 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 ¡Fuga, fuga, fuga, fuga! ¡Bien! ¿Y el gano? ¿Traigan a Dino a Culiacán? Sí El que no traiga muchas ganas Mejor que ni de suba El que traiga macizos ganas Es que... ¡Vámonos! 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 Así mero Así nos tenemos que ver A los Buki ¡Vámonos al tirante! ¡Tres pese! ¡Tres pese! ¿Cómo anda Willy? Bien ¿Al cienazo? Sí ¿Y qué más aquí? ¿Cómo va a ver compasemos? Bien ¿Al cienazo? ¿Tres ganas de ir para Culiacán? Sí ¿Y tú, Jan? Sí ¿Tú, Jan? ¿Tú, Jan? ¡Vámonos al culiacán! ¡Vámonos al culiacán! ¡Vámonos al culiacán! ¡Vámonos al culiacán! A ver, aquí llegamos a Culiacán Estamos a punto de llegar a nuestro destino En unos momentos más Pero quiero que digan ¿Qué piensan cada uno? ¿Qué vamos a hacer? A ver, Willy ¿Qué piensas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y con quién? Yo digo que vamos a ir a la... Yo también, a la que está para allá Tiene Jessica Yo también Yo también ¿Tú, Rango? Sí ¿También? ¿Todos? Sí Tú también Tú también Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer ahorita? Por cierto, le debemos una gorra Yo le debo una gorra al chemio ¿Recuerdas? Sí ¿Por qué? ¿Por qué se la debo? Porque fuimos el día de la gocha Se la ganó él y estaba cerrada ¡Ala, güey! Yo creo que tenemos que ir a comprar la gorra al chemio también, ¿verdad? Sí Fierro, pues Entonces, nos vamos a divertir ¿Tranjeron ropa, plebe? Sí ¿Para todo tipo de terreno? Sí ¿Seamos a la sierra de tren ropa? Sí Si vamos a la alberca, ¿está en ropa? Sí Si vamos a una playa, ¿está en ropa? Sí Fierro A ver, ¿alguien nos cerró el cristal? Eh, yo ya miré ¿Quién es, quién es? El pelotito ¿Neta? Sí A ver No es, a lo mejor no es, güey Aquí fue la fiesta de Carmico ¿Aquí fue la fiesta de quién? De los Toy, de alguien de los Toy Neta ¿No se estarán confundiendo, güey? Sí, aquí se les olvidó, es de los Toy ¿Quién es? Mira, ¿quién es el viejo? El pelotito Aquí viene la bola de plebe ¿Cómo andas? ¿Qué rayo? ¿No se conocían más? No ¿Qué rayo? ¿Cómo andas, viejo? ¿Y usted? Aquí andamos grabando ya al 100 Muchas gracias por la invitación, Pérez No, gracias a usted Ella está bien grande, güey Está bien alto, güey Está más alto que el Cory A ver, Cory No, está más alto tú, pelotito Es mi cuñado Bueno, maa ¿Cómo así? ¿Cómo la ves? No, ya empezamos con el tío, madre No, no, ya está bien ¿Qué rayo, Pérez? ¿Agarra? ¿Agarra sus cosas o qué? ¿La alberca? No, 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 no. a ver crismar se llama plebada chequense nomás está bien pasado el palapón este también se renta y hicieron su desmar la gente pero pues para eso es la alberca más ni modo que no nos metamos compadre ufa con este calorón ya quiere meter a mano a tu madre que sigue o no quien sigue al día al día quien sigue pues el che mío el che mío ahora te rango un clavador bien más pecho y yo con ropa y un gato le valió madre aquí se está subiendo a la resbaladillona a ver esta resbaladilla espérate primero quiero grabarles de arriba y luego de abajo a ver resbaladillona compadre a ver puda puda hasta abajo está bien perra güey imagínate el pilotito nos aburre aquí va se va a aburrir de cabeza aviéntese ahorita de frente de frente a pecho con la cabeza abajo pues así 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 ahora te amo eba al revés con la cabeza para frente güey y arre güey no para nada y volteando boca arriba era la cabeza para frente y volteando para arriba sí tú cori neta ok a cuenta que la vuelta está brava a ver cómo veis la vuelta está hondo sí más o menos un momento yo está bien hondo güey no no sí pero pensé que iba a tocar para que no se me hiciera el celular y se me jugó todo lo bueno que no tiene no está quebrado si no se le mete el agua güey a gusto oye no te aburre aquí tú güey no no vengo casi casi no viene cuando gusten gracias carnal eh güey la vuelta está muy brava sí la vuelta está bien brava no te han dicho güey que está bien brava la vuelta esa sí me pegué un pregazo a ver pilotito vamos a hacerte una pregunta para que la raza de nuestro canal yo sé que mucha gente te conoce pero hay una gente que a lo mejor en nuestro canal no va cuéntale a la persona cuántos años tienes yo tengo 13 años 13 años en qué año vas pasaste segundo secundaria yo me reprobo un año y no te creas no mentira yo guarde me mató mi mamá no pase segundo ay dice que es mi cuñado mira está bien arremangado un perro marido bastante segundo secundaria o sea tiene 13 es de la edad del rango y del chemillo el chemillo si reprobo un año el viejo el chemillo reprobo un año pero ya el rango también y tú pilotito no tienes novia solteruki solteruki pero tiene mucho pega el chemillo le beso ya habías visto los players los soñadores en los videos nada más pero personas no me conocían pero si has visto uno que otro video de ellos los players una vez subieron avionetas pero quienes subieron más tres más el valente el cori y quien y el mapecho tú me he hecho miedo es cierto que el chemillo anda llorando no me acordás ah sabes cual vi donde el valente se peleó en el fútbol ah simón ya si 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 tuvo perro ese valente o sea el partido pues y la acción pasó y pues se grabó mira como pilotito pide una pizza una pizza patrocinó la pizza patrocinó la pizza el cuñado el valente como la ve no tengo capacidad de decir mi camarada de avioneta hoy nomás hoy camarada de mi compa mi compa mi compa mi compa mi compa no me sigue compa no me sigue compa no me sigue compa no estoy bien a mi papi el jan es de buen diente el jan yo también hoy voy a agarrar el robotito va a jugarle valente una carrera y le voy a jugar por debajo del árbol y si lo gole agarre pero hasta donde hasta donde hasta allá hasta allá dos ganó el mapecho ingato madre el pilotito está en arma chingue fuiste a clase de natación güey tú solo a ver contra el corico a ver ahora va a jugar la carrera el pilotito contra el corico por arriba o por abajo como quieras como vas a jugar tú por de arriba los dos por de arriba los dos arre una dos tres álense gato madre gato madre capé iguales gato mira güey quien ganó güey te ocupo de la repetición se me ha que te ganó por bien poquito güey de regreso mira pero de arriba arre con clavado con clavado más perro al poncho arre una es un ya ya listo es su marca listos fuera gato madre mira mira ahora ganó el pilotito güey por lo mismo por casi nada güey ahora le fue la reta que ella dice a ver a ver ustedes la reta pues con clavado con clavado con clavado ahora ya ahí va a las tres una dos tres a tu madre jálate rango jálate rango el chamo el chamo gánale güey gánale gánale y ganó el rango le hicieron trampa chévere arre arre jueganle al pilotito por algo ahorita el juego hay uno usted agua willy agua willy agua willy ahí va su marca listos fuera la vallenona que la toninona ganó pocho que se fue para abajo y yo la puso en la cabeza le sacaste el aire o que van a tirar que inga toma entrenecito van a pagar un chingadón agua no pero es como 500 patadas como 500 patadas yo no mapeche trae covid güey no 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 eso no parece una opción esto güey eso no parece una opción es una opción agarra pistola esa es porque está apuado aquí güey como salen los players así salen los videos a ver vamos a hacer un juego así salen los players así debe ser yo le dije el que no trae ganas de grabar que se quede en su casa el que quiera agarrar cubre que se suba el caer si o no afirma a ver vamos a jugar se acuerdan del juego de los dados vamos a hacer uno pero con el compa pilotito le vamos a explicar miren nomás el primer juego va a ser de 500 pesos aquí están ahorita les voy a explicar cómo va a ser el cotorreo mira por turno primero tú luego él así del círculo al que le toque par lo va a agarrar vamos a poner el cronómetro 5 minutos nomás el último que los tenga espérate se va a quedar con ellos pero por ejemplo si te toque par tú lo vas a agarrar y si a este le toca par te lo va a quitar y el tiempo sigue corriendo el último que se quede en los 5 minutos va a ser el dueño de los billetes arre calarrado pues calado calado ahí va a ver pilotito va a empezar fíjate el que se le caigan los dados un dado por fuera perdió turno para que no le tienen tan recio el que se le caiga de la mesa pierde turno nada tíralo tíralo 6 y 1 nada nada ahí voy yo ahí voy yo ahí voy yo ya perdí el turno ya perdí mali madre pobre está grabando no miraba el chorito ella lo tiene pasan los 5 minutos nada 3 minutos y uy nada uy casi a ver va casi un minuto ahí va ahora el chemo es sin trampa mira el chemo el chemo y lo midió a ver te los quitaron también anda ahora si ya no me van a caer 1 2 3 mi conta Akira aquí los tengo yo aquí los voy a poner porque nadie me los va a quitar a ver el rango que esa bandija si le tocó no mames nada 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 a ver el perotito no lo ha tocado nunca trae el billetón de 500 le tocó ahí trae el billetón padre a ver a ver a ver quien te los quita van casi 3 minutos casi 3 minutos 3 minutos ahora volvete ahora volvete de espalda te cayó 3 y 1 nada no sé él por qué yo voy al mismo tiempo al mismo tiempo y este tomato nada ahí va pelotito sigues tú no tú trae el billete cierto ahí lo vas a chapa me entregué me entregué me entregué me entregué te correteamos filetito que es el chingo a ver comenten ahí abajo en los comentarios quien cree que en este momento se va a ganar antes de que viene el resultado 5 y 1 inga tomado para 4 minutos compare de volada en 50 segundos 25 segundos 20 segundos 15 segundos 15 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos apúrate ya se cayó se cayó no perdió ganó el ponchuela los 500 no mames que suertudo eres güey la frega que hacemos otro pero uno de mil tengo mil pesos para un juego y ahora tres minutos o quieren de 500 y 500 33 que prefieres tú dos juegos de 500 tú dos juegos más de tres minutos más rapidito arre cada lado ahí va el primer el primer de 500 ahí va el cronómetro el cronómetro dos tres ahí va es más mira 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 otra regla si se te caen los dados te sale ya te elimina arre 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 ya no juega pero no tienen que mover la mesa no si mo al que se le caigan los dados se elimina para atrás nada nada ahora con cuidadito ahora se tira con cuidadito a ver en tres minutos se van los 500 ingatumar no van 30 segundos más pecho agarro ingatumar el bebé uy uy ya no hay nadie tira a red se va porque se le caen los dados se elimina uy uno dos madre loco no tengo más suerte ahorita loco uy eh eh rongo eliminado ya no juega ándale por acelerado nomás acelerado y arremangado van dos minutos dos minutos cada minuto te fuiste te fuiste te fuiste ya nada nada vámonos más pecho ahora tira aquí no lo suelto no lo suelto quedan 50 segundos plebada 50 ay no mano me duró más un pedo en la mano que los 500 pesos 40 segundos no mancha uy nada güey uy a ver dale dale nada nada ya no tengo ya no tengo lo que yo te digo rápido quedan 20 nada 20 segundos una vuelta una vuelta una vuelta toda una vuelta ahora mi hijo ahora mi hijo uy 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 último tiro uy ahora Cori ya ahora Cori ya 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 el Cori el Cori ganó con el último tiro güey no ni puedo el último tiro mi compa Cori no manches el último jalamos aquí están otros 500 aquí están a ver el poncho tiene 500 Cori ya tiene que no voy a participar porque no no voy a participar venganse pues venganse pelotito nomás lo que no hemos ganado vamos a estar aquí si se cae el dado quedan eliminados otra vez sale es más y este va a ser de dos minutos más rápido dos o tres 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 dos 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 bueno va a ser de dos los tenemos ganado 500 pesos dos minutos quiso la plebada se te caen los dados eliminados dos tres vas tú vas tú me voy a pegarle a la mesa me voy a pegarle no me voy a pegarle ¿quién creer que va a ganar? la neta ¿quién creer? mira vámonos dale vámonos quítelo otra vez te lo vamos a quitar me lo van a quitar uy uy ay 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 ahí va ahí va no lo vas a juntar ay nada mira uy cuatro o cinco nada uy 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 no te caigas ya está ya está ya está ya está tira el arranco se acaba el tiempo nada a ver a ver a ver a ver un minuto un minuto un minuto un minuto nada nada el que sigue rápido nada 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 dos y cuatro de volada hay que quitar 10 segundos 10 segundos 10 segundos y 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 se están divirtiendo más en la en la fuente en la fuente que en la alberca a ver agua esta cita a gusto wey es que la alberca pleba está bien caliente por el solazo que está haciendo y aquí la fuente está al mero fregazo y 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 como te llamas tu nombre completo adrián valenzuela adrián valenzuela el pilotito vamos a poner en orden los relevos primeramente como se llama el equipo los chichones le hacemos uno al otro que vayan calentando vayan haciendo esquipen esquipen vamos vamos esquipen esquipen equipo esquipen están calentando los plebones porque vamos a ganar este maratón bueno vamos a ganar este maratón dale dale valente dale vamos pecho vamos pecho calienta y lo viro el viajillo mira el curico y lo desatado el viejo la valente la manometa para pecho para delante la manometa 1 1 a ver para de no te va a golpear wey 1 ahora nos vamos a presentar entonces va una a ver vengan a organizar que va a ser primero y segundo y tercero el primero segundo y tercero en esta base la carrera vamos a iniciar uno llega uno y toca otro 2345 el quinto va a llegar por el chapoteadero a tus compañeros pues la silla puedes ir va a correr tu otro compañero simón va a llegar al chapoteadero van a dar toda la alberca se llegará a la rebaladilla y ahí ganamos sale vamos a ganar vamos a ganar cierre pues rom como Willy rompetruza ahí va los rompetruza para acá y los chichi para allá rompetruza ahora pues ahora pues va a iniciar uno para aquí ahora quédense dos allá dos allá ocupan dos dos allá dos allá niños tú yo 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 ahora también Willy vete para allá está pero de parte otra vez otra vez hasta que toque la silla el rango yo yo voy a grabar todo ahí va en sus marcas listos fuera rompetruza compa el rango corre chamo corre chamo corre chamo corre corre no hombre pilotito eh no se metió el chapoteadero eh eh ganó pilotito ganó ganó se destrozó we la puta se tiró de acá eh pero tú no te tuviste al chapoteadero we pero me tiré desde allá pero que dijimos del lado del chapoteadero me tiré chapoteadero cruzar todo ni uno cruzó ni tú ni él no gané haz cuenta tuviste trampa pero hizo más trampa la neta desempate otra vez desempate ahora pues la nueva carrera de la revancha ahora sí tiene que tocar la silla plebe arre más para atrás 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 me confundí we no ahora sí perdimos feo we nos divertimos yo por estar grabando me equivoqué ni modo todo fine ganaste el que se cayó qué rollo plebe vamos a finalizar este video vamos a la pasada con el pilotito bien perro la neta nos trató bien más chido el pilotito con toda su familia para que esperen otro videito por ahí que vamos a ir a su rancho para su canal vamos a divertir mucho por allá y sin olvidar a toda la racita de torreón cuahuila plebada vamos a estar en el vida night club ahí en taquilla vende los boletos ahorita en este evento no hay en línea jálese para allá vida night club el 31 de este plebada el 31 de julio todo la clica de soñadores tour vamos a tener sorpresitas por allá ánimo plebada ánimo topes valeo vamos a tener